Un hombre muerto fue hallado en un canal pluvial a la altura de calle Alverde, al 3700, en el barrio Las Palmeras. Allí, un joven que vive en una precaria vivienda a la vera del canal, se despertó esta mañana y al salir al patio, vio algo raro. Un cuerpo que sobresalía sobre el nivel del agua, e inmediatamente llamó al 911. Me levanté como todos los días a la mañana, porque siempre recuerdo el fondo, y lo vi de casualidad, y lo llamé a él para confirmar si era un cuerpo, y sabía ser que sí. ¿Y qué circunstancia está? La piel está como echada a perder por la mucha cantidad de agua que tiene. Ayer estaba aquí tomando mate, y no había nada. Y esta mañana se levanta y apareció ahí, dado vuelta, que él me ha hablado a mí, pues yo no le creía. Y ya estaba dado vuelta, de espalda, y entonces llamó al 911. Inmediatamente llegó la policía. Sí, sí, sí. Un rato he llegado a la policía y han verificado y era un cuerpo. ¿Creen que haya sido arrastrado por la corriente de otro lugar? Pienso que sí, porque el tormento después que ha bajado el agua no había nada. Al principio no lo creyeron, dudaban de que se trate de un cuerpo humano, pero al llegar los efectivos motorizados de la policía confirmaron las sospechas. Según un vecino, anoche vieron estacionado un auto cerca del lugar donde apareció el cuerpo. Otra hipótesis es que la corriente de agua lo arrastró desde otro sitio hasta allí. Tendré mucho los perros, pero yo estoy a veces viendo televisión, tengo cables, estoy toda la noche, pero no se me ha dado por, primero me imagino que puede ser, porque lo hayan tirado, como es, ni idea. ¿Usted sintió gente caminar? No, 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 se te atoran mucho los perros. Inclusive la chica mía me dijo que ahí, por la calle aquella, la última había un auto pegado al canal, un auto gris, todo vidrio oscuro. ¿Se cuenta una vecina? Claro, sí, que se han visto un auto ahí, parado muy a la orilla del canal. Aún no trascendió la identidad del fallecido. En el lugar trabaja la división homicidios de la policía, y además en el barrio no se reportó ningún desaparecido.